Lente Regional, noticias y opinión. Efectivamente, como Ciberbus estamos subsidiando el transporte público colectivo para los estudiantes de las instituciones educativas de Florencia. El costo del pasaje, como ustedes sabrán, desde el año pasado por resolución municipal tiene un valor de 1.500 pesos. La idea es que con este bono los padres de familia puedan pagarle el pasaje a sus hijos pagando tan solo 1.000 pesos. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Dónde se consiguen los bonos? Bueno, ¿cómo funciona el bono? El bono está dirigido, como le decía, a los estudiantes de las instituciones. Ellos lo usan de lunes a viernes, deben ir debidamente uniformados, presentan el bono ante el conductor y equivale a un pasaje. ¿Dónde los consiguen? Los consiguen en las instituciones educativas. A través de instituciones educativas como el técnico industrial, la Salle, el Juan XXIII, el Ricaute, el Jorge Elías Ergaitán. Los rectores han tenido a bien que alguna persona de su institución, llámese el pagador, la bibliotecaria, el coordinador, pues nos colabore con este tema de colocar los bonos en la comunidad estudiantil. ¿Qué significaba para los estudiantes ese bono cada año y cuánto es el subsidio que ustedes como empresa hacen por año a los estudiantes? Bueno, Juan, muy interesante la pregunta. Nosotros como empresa privada nos dimos a la tarea de subsidiar este bono para nuestros hijos florencianos. Promedio nosotros estamos moviendo entre 400 y 500 pasajeros, de los cuales 150 promedio son alumnos, son estudiantes por cada bus. Hoy día, hoy tenemos 42 buses en la calle. En el patio hay 10 buses más que están adecuándose para reforzar las rutas nuevas. Y esperamos que a fin de mes hayan 52. Pero hoy con esos 42 buses, moviendo 150 pasajeros estudiantes, transportando los 20 días en el mes, por 10 meses que más o menos estudian los alumnos en los colegios, estamos hablando de una suma de 630 millones anuales que estamos dejando de recibir nosotros como empresarios y estamos subsidiando con esto a los estudiantes de los colegios de Florencia. ¿Cómo ha funcionado el bono? ¿Los estudiantes están comprando? ¿Los padres de familia? ¿Cuál es llamado para que aprovechen esa oportunidad? Bueno, efectivamente, pues la idea es incentivar, estimular el uso del bus en la comunidad estudiantil, que ya no andemos en tripleta, no andemos arriesgando nuestra vida. Uno ve a mediodía, pues bastante casos de accidentalidad y sobre todo con alumnos, pues la idea es que usen el transporte público legal y que aprovechando el bono, pues tengan un transporte seguro toda nuestra comunidad estudiantil. ¿Y cuánto ha sido para el sistema de vida? Efectivamente, ha tenido bastante acogida el bono entre las instituciones, los alumnos están adquiriendo el bono, como le decían nosotros, tenemos cuantificado y estamos moviendo entre 100 y 150 pasajeros que son alumnos y que están utilizando el bono por buseta. Muchas gracias a Rolando España por entregarnos esta importante información. Si usted es un padre de familia, tiene a sus hijos estudiando en alguno de los colegios de la ciudad, puede acudir a las directivas del centro educativo y pedir el bono de Ciberbus. De esa manera, por recorrido se va a ahorrar 500 pesos, lo que significará un ahorro muy importante cada mes y durante el año. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Esto es todo lo que necesito para volver a clases. Toto te trae los mejores productos para que empieces con pie derecho tus clases. Ve a tu tienda Toto favorita y llévate todo lo necesario para iniciar el año con todas las ganas. O ingresa a www.toto.com. Volver a clases. Nunca fue mejor.